Bienvenidas. ¿Estamos en vivo también en Instagram? Estamos en Instagram. Obvio, buenas a la gente también acá de Instagram. Buenas a la gente allá, acá en realidad. Por todos lados estamos, chicos. Por todos lados. Y las dos megas con un colorcito ahí tipo... Pero viste, medio... ¿A su lado? Ahí a su lado. Sí, ahí. Bien, mirá. El pelo de gato por todos lados. Los michis, los michis, los hijos. Y eso que no nos pusimos de acuerdo. No, no, exactamente. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo excelente. ¿Nublado? Nubladingui hoy. Arrancó con un rezo lazo y de repente la nublación. Pero bueno. Oportunidad igual. Hay que ver la belleza también. Estuvimos hablando de eso hoy. Me encanta, me encanta. Hoy estuvimos hablando de oportunidad. Sí. Y creo en eso, pero profundamente que todo el tiempo nos pasan cosas. Y tenemos dos oportunidades ahí de verlo como una oportunidad de crecimiento. ¿Vas a acordar una fotito que subías en tus redes el otro día? Que había uno que estaba triste, miraba y estaba todo gris. Ah, de una. En un colectivito. De una. Y otro miraba y estaba todo bien, digamos. Depende de cómo lo quieras ver también. Tal cual, sí, sí. No sé si la gente de redes opina igual y la gente que nos escucha, pero yo pienso un poco eso. Todo el tiempo, digamos, todo el tiempo pasan cosas. Y está en nosotros cómo decidimos tomarnos eso. Sí. Si decidimos que eso nos haga poner en el lugar de víctimas y ponernos ahí a decir, no, porque a mí todo me pasa, me pasa todo lo malo. O si decidimos a partir de ahí hacer cambios para estar mejor. Totalmente, totalmente. Totalmente. Tema de hoy que me recontra interesa. O sea, bajar de peso, subir de peso, guiarnos por la balanza, ¿no? Guiarnos. Exacto, exacto. Un tema que me parecía que estaba bueno. Sí. Porque tanto para subir de peso. Sí. Como para bajar de peso. Eh. La forma, digamos, en la que vamos a laburarlo es la misma. Y básicamente es algo que se llama recomposición corporal. Sí, sí. Me encanta. Eh. Y es re loco, es re loco porque, o sea, cuando uno, me ha pasado mucho, ¿no? Que venía gente a la consulta diciéndome, bueno, yo quiero bajar de peso. Y de repente empezar a hablar y decir, no, bueno, pero no es lo mismo que para subir de peso. Bueno, déjenme decir que justamente eso, tanto para las personas que quieran perder peso como para las que lo quieran ganar, la recomposición corporal es la respuesta, es la solución a esto. Y pensemos que no solo va a ayudar en bajar o subir de peso, sino que también va a ayudar en un montón de otras cosas, porque tenemos que tener en cuenta que nuestra masa muscular, que es justamente esto de recomponer, ¿sí? La recomposición corporal habla de aumentar nuestra masa muscular. Sí. Y reducir nuestra masa grasa. Bien. Justamente esta masa muscular es la que tiene un montón de funciones. Entonces vamos a poder justamente recuperar nuestro metabolismo. Y como muchas de las patologías crónicas, dígase diabetes, hígado graso, tienen que ver con esta cuestión del metabolismo, si nosotros podemos tener más masa muscular y perder grasa corporal, que es la que no tiene funciones más que termorreguladoras, vamos a estar ayudando en todo eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, no sé, haces ayuno intermitente y lográs, digamos, bajar de peso, por decirlo de algún modo, pero después no haces ningún trabajo de musculación, que lo hemos hablado incluso, y entonces no estás haciendo esa recomposición muscular, digamos. Exacto. Recomposición corporal, perdón. Exacto. A ver, y pensemos esto. Como que te falta un paso. Exacto. Que lo que va a terminar pasando ahí es que, como tu cuerpo va a acostumbrarse, supongamos que vos hiciste cambios en tu alimentación, y vamos a nombrar la palabra calorías, que es algo que acá hemos evitado nombrar, pero vamos a nombrarlo como para utilizar los números como ejemplo, yo creo que el número ayuda mucho. Pensemos que, supongamos que vos decís, bueno, reduje las calorías que consumía, hice un cambio, estoy haciendo un low carb, es decir, bajo en carbohidratos, pero de repente, sí, y aplico también el ayuno, pero no estoy viendo ningún cambio hace un mes. Hace un mes que me estanqué, el número de la balanza dejó de modificarse. Claro, vos pensá que tu cuerpo ahora está y aprendió a funcionar con esas calorías que vos estás incluyendo ahora con ese low carb. ¿Cuál sería, digamos, como la solución que se daría tradicionalmente? Dos soluciones. A ver. O seguir reduciendo más lo que comes. Es decir, reducir nuevamente las calorías que comes, o la otra opción, metele más a la actividad física, salí a caminar más, salí a correr más, salí a andar en bici. Bueno, ambas soluciones terminan siendo otra vez un problema más adelante, porque si yo vuelvo a reducir mis calorías, voy a otra vez pasar en algún momento un estancamiento, en el que tal vez terminás comiendo una lechuga y medio tomate. Sí, pero nada. Y si seguimos haciendo actividad física, recordemos, de este estilo de las aeróbicas, voy a seguir perdiendo masa muscular, con lo cual el número de la balanza, digamos, va a seguir hasta incluso descendiendo, pero porque estoy perdiendo masa muscular. Y llega un momento donde ya no hay masa muscular, donde ya más menos no puedo comer. Claro, no hay grasa y no hay masa muscular y eso como impacta, digamos. Y bueno, claro está que eso, un metabolismo mucho más lento, vas a sentirlo también en tu energía, porque claro, estás comiendo una lechuga y medio tomate para no modificar el número de la balanza. Entonces, por eso es que debemos laburar en la recomposición corporal. Y eso se da trabajando en la musculación. Exactamente, vamos a laburar en nuestra masa muscular, vamos a laburar en nuestra fuerza. Antes de que digan algo, no es que la búsqueda es que seas un Schwarzenegger hiper explotado, las mujeres, claro, las mujeres y los varones explotados. No, porque eso es uno de los prejuicios de trabajar el músculo. Claro, exacto, ¿no? Porque uno cree que una recomposición muscular implica eso. Vamos a quedar como un pororo. Exacto, que quedes tipo ropero. A ver, no es la idea, ¿sí? No es la idea. Acá me dicen que, por ejemplo, que bajaron 16 kilos con ayuno, musculación y cambio en su alimentación. Así que buenísimo, Sol, un poco, digamos, es entender eso, ¿no? Si yo estoy en el lugar opuesto y mi búsqueda es aumentar mi peso, yo no puedo recomendarte que vos aumentes tu peso comiendo lo que quieras. Porque me ha pasado de que ha llegado gente a mi consulta a contarme que venían de otro intento de subir de peso, donde les recomendaban comer este tipo turrón que es de maní. Sí, sí. No, 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 no es el típico, el mante, el mante. Ah, bien. Alfajores, chocolates, porque, claro, la recomendación era, ah, pero vos querés subir de peso, come lo que quieras, vos tenés suerte, tu metabolismo es rápido, come lo que quieras para justamente subir de peso. Y pensemos, y ahí voy a responder, Gaby, tu pregunta, y pensemos esto, que claro, o sea, sí, tal vez sube el número de la balanza, pero a costa de qué, muy probablemente si vos estás comiendo cosas ultraprocesadas y con un montón de fructosa, lo que esté pasando es que estés reservando grasa, y lo peor es que tal vez podés, además de reservarla debajo de tus tejidos, reservarla dentro de tus órganos, que eso digamos es como peor, y encima de todo no lo vemos, exactamente. Bueno, dice por acá, algunos mensajes, te leo, Dani, te dejo tomar el matecito, porque estamos tomando mates acá también. Bien, dice el 168, totalmente entrenamiento de fuerza combinado con aeróbico, dice por ejemplo el 168, claro, porque cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, que hablamos de un ejercicio anaeróbico, se lo llama. Exactamente, exactamente. Y cómo se pueden combinar los dos, o cómo sería la mejor manera, digamos, si querés hacer algo aeróbico también. Me encanta, qué bueno, hoy vamos a hablar un poco de, me gusta la parte de actividad física también. Ahí está. Gracias a los lindos mensajes que me mandan. A ver, yo lo que pienso es esto, primero determinemos si vas a hacer días mezclados, por ejemplo, un día de musculación fuerza y un día de aeróbico, ¿sí? Si lo vas a hacer en días distintos, nada, ninguna recomendación más que el aeróbico, no por más de media hora. Con media hora de aeróbico, pensando que vos estás ahí moviéndote y todo, más lo que después vos te muevas haciendo las actividades del día, estaríamos joya. Esto puede ser correr, caminar, andar en bici, natación, exacto. Pensemos ahora en aquella persona que nos dice, no, bueno, yo solo tengo tres días a la semana y necesito en el mismo día incluir ambas cosas, la parte aeróbica y la parte también de musculación. Bueno, en esos casos, lo que vamos a recomendar siempre es, primero yo hago musculación, ¿ok? Después, los últimos minutos si quiero, 10 minutos, 15 minutos, meto el aeróbico. ¿Por qué no lo hago al revés? Porque se van a activar determinados tipos de hormonas cuando yo hago musculación, que no se activan cuando yo hago lo otro, ¿sí? Entonces, si yo primero arranqué corriendo, después como que la musculación no termina de darse porque las hormonas que tienen que aparecer no van a aparecer. Eso es fundamental. Siempre recordemos entonces, lo vuelvo a repetir para quienes están sumando recién, si voy a combinar aeróbico con musculación, arranco con musculación y luego voy con el aeróbico el último tiempito y el último ratito. Dice el 889, yo hago ayuno intermitente y ni subo ni bajo, siempre estoy igual. Bueno, en este encambiente que hablamos. Bueno, ok, exacto. A ver, pensemos esto. Pensemos que el ayuno, sí, va a tener muchos beneficios, pero si tu búsqueda es justamente perder grasa corporal, solo con esa herramienta te va a estar faltando todavía otra parte, que es la de ver qué es lo que comes en tu ventana alimentaria. Porque vos ahí en esos momentos en los que comas, bueno, ¿qué comes? ¿Sí? Pero bueno, pensemos siempre esto. Entonces, tanto para bajar de peso como para subir de peso, la respuesta es recomposición corporal, aumentar tu masa muscular y reducir tu masa grasa. Bien. Y claro está que después vamos a ver el tipo de alimentación que vas a llevar cada día. Y en función también de cómo sea tu cuerpo. Voy a pararme, si te parece. Por favor. En, empecemos, no sé, arrancamos con subir de peso, ¿te parece? Que es la una que a mí me gusta mucho. Bueno, pensemos en subir de peso. Sí. Vamos a pensar en que la gente que quiere subir de peso, generalmente, ¿sí? Va a tener una contextura más bien como la mía, ¿sí? Que somos personas a las que nos pasa, y a ver, contame de este lado, de la gente que nos está escuchando, si no te ha pasado decir, bueno, yo hago lo que me dicen, como lo que me dicen, pero no logro subir de peso. Bueno, en esos casos, claro, bueno, en esos casos, en ese metabolismo muy rápido que consume todo lo que le damos, vamos a priorizar muy probablemente carbohidratos, carbohidratos, sí, con selección, obviamente, que son carbohidratos provenientes. O sea, no es comer cualquier cosa. Exacto. O sea, mezclamos un pan casero. Exacto. Un alfajor. Una media luna. Exacto. Porque, a total, yo puedo comer lo que quieran. Tengo metabolismo rápido. Exacto. Elijamos buenos carbohidratos, frutas, vegetales, y de los vegetales vamos a elegir más todos los que son como más ricos en carbohidratos, que valga la redundancia, más ricos en azúcar, que sería la papa, la calabaza, el zapallo. Vamos a ir por ahí. Sí. Y en el caso de personas que, por ejemplo, de repente nos digan, bueno, yo quiero bajar de peso, ¿sí? Sí. Pero quiero muscular. Claro. Sabemos que van a necesitar también carbohidratos, pero en esos casos vamos a combinar estos carbohidratos como más azucarados con los carbohidratos que tienen más fibra, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Por ejemplo. Por ejemplo, en ese caso combinarías algo de papa, calabaza, como para tener un carbo para esa musculación. Sí. Para ese pico de lucemia de insulina, que sí lo necesitamos en este caso, porque vamos a estar musculando, pero voy a sumarle fibra con, por ejemplo, vegetales de hoja. Ah, espectacular. Ahora se combina. Exacto. Y ojete ahí que nunca combino, y acá anotar en el celo, en una hoja, en tu mente, donde lo quieras anotar, pero nunca combinamos grasa con carbohidratos. Por ejemplo. Ajá. ¿Por qué? Primero vamos a entender esto. Son dos tipos de nafta. Es como si vos estuvieses en el auto gas y nafta. Sí. Y de repente agarrás y decís, prendo los dos juntos. No, pará. O usa gas o usa nafta. Es una historia sobre eso. Exacto. Exactamente. Vamos a seguir hablando sobre esto, porque es muy importante que queden claros, ¿sí? Pero no los combino aparte porque esa combinación no me permite poner el freno. Esa es otra cosa importante. Cuando yo combino una grasa, por ejemplo, un chorizo, ¿sí? Lo combino con un pan y me hago el famoso choripán. Es muy difícil poner el freno, porque estoy combinando un carbohidrato en ese pan con una grasa que hace que mi cerebro no pueda entender en qué momento llega el freno. ¿Diste? Entonces, si vos te comes un chorizo, vos te comes un chorizo, dos chorizos, y vos probablemente te comas dos y digas como, uy, tipo, ya, estoy saciado porque tiene grasa, tiene proteína, te llena. Ahora, comértelo combinado hace que puedas comer mucho más porque no aparece ese freno. ¿Y qué cosas son, por ejemplo, que son combinaciones de grasa, de carbohidratos y por ahí, por prejuicios, pensamos que es sano? Por ejemplo, lo más común. Y, por ejemplo, esto de los frutos secos, por ejemplo, con algunas pasas de uvo, pasas de arándano. Esa es muy común. Esa es muy común o una que yo he dicho, y también siempre, como digo, se me hago cargo de todas las que he dicho, pero, por ejemplo, yo le decía a la gente, bueno, a la fruta sumale un fruto seco para ayudar, digamos, en esto de que no suba tan rápido la glucemia. Pero, claro, estamos combinando un azúcar de la fruta con la grasa de los frutos secos. Y no sé si alguna vez alguien hizo esa combinación, pero es adictiva. Y, por ejemplo, la típica tostada con... Y, por ejemplo, si le pones una manteca, estaríamos haciendo esto mismo que estábamos hablando. O pan con manteca que... Exacto. Y con dulce, ¿viste? No podía frenar porque lo más. Sí, por ejemplo, pones pan, manteca y dulce. Ahí también, digamos, tenés una combinación. Pero, bueno, además, ¿por qué no combinamos esto? Por lo que estábamos hablando recién. Son dos tipos de nafta. Entonces, separemos. Acá me dicen, sí, ¿qué les ha pasado de no poder separar? Bueno, separemos eso porque siempre pensemos esto. La prote va obligatoria. Siempre, recordatorio. Prote obligatoria. Pero grasa o carbohidrato van a ser los dos tipos de nafta que yo voy a tener. Lo podemos pensar también, así lo llevamos al área de rama y nos vamos ahí un poco a la economía. Lo podemos pensar como si el carbohidrato fuese el dinero en efectivo y la grasa son pepitas de oro. Sí, ok, ambos yo los puedo utilizar para hacer compras, ¿sí? Pero a la hora de, por ejemplo, hacer una actividad física, yo voy a necesitar de una energía que se produzca más rápido, ¿sí? Por eso usamos el carbohidrato cuando musculamos. Voy a necesitar el efectivo. Bien. ¿Se puede usar la pepita para hacer gimnasia, para levantar peso? Sí, se puede, pero vas a hacer que tu hígado tenga que laburar para producirlo. Entonces, en vez de meter al hígado en todo ese brete, le damos directamente ese efectivo al cuerpo para que pueda hacer su musculación. Pero el día que musculamos, ¿sí? Tanto para las personas que quieren subir de peso como para las que lo quieren bajar. Y como dijimos, las que quieran bajar van a combinar estos carbohidratos con carbohidratos tipo celulosa, como dijimos, los vegetales de hoja. Bien, bien. Una pregunta muy interesante acá, el 650, respecto a la musculación. Dice, para pacientes con artritis reumatoide, se les complica el tema musculación. ¿Qué recomendás, aparte de la alimentación? Dice. Ojo que también tenemos mucho... ¿Por qué se complica? Me gustaría que me responda eso. ¿Por qué cree que se complica la musculación? Ojo que también pensamos musculación como solamente levantar pesas. Sí. Y hay un montón de ejercicios de fuerza en los que yo podría no levantar pesas. Pero aparte también eso, tenemos que ver primero también a dónde está la artritis, porque tal vez vos podés trabajar determinadas partes del cuerpo con determinados ejercicios que no requieran tal vez de un rango de movimiento que genere dolor. Claro. Y pensemos que las artritis, generalmente, todo lo que son itis, todas estas inflamaciones crónicas, tienen mucho que ver con la alimentación. Entonces, tal vez, si vos podés empezar a reducir todo lo que es ultraprocesado de tu alimentación y todo lo que son harinas, sobre todo provenientes de cereales, y dedicarte a comer comida real, vamos a repetir que es comida real, carnes, vísceras, huevos, vegetales, frutos secos, algo de queso cada tanto y algo de frutos secos cada tanto. Y fíjate, nombramos siete tipos de alimentos. Aparte, imaginate dentro de vísceras que tenés un montón, dentro de carnes que tenés un montón. Vos podrías tranquilamente reducir esa inflamación que hay a nivel de las articulaciones y después esto, buscar una actividad de fuerza que no sé específicamente ir a levantar peso. Pero para eso también uno tiene que sacarse de la cabeza, porque claro, vos fuiste muy probablemente al médico. El médico te dijo, tenés artritis, no podés hacer ninguna cosa de musculación. Pero tal vez el médico no tiene idea de que hay ejercicios específicos porque no es kinesiólogo, porque no es entrenador, porque no está especializado. Entonces nosotros también tenemos que empezar a romper un poco nuestro ego, o los profesionales de salud, y empezar a poder decirle a la persona, mirá, yo lo que sé es esto, pero tal vez vos podés ir con una persona que se especialice en este tema y tal vez te dé otro tipo de consejo, de recomendación o de ideas para que vos puedas lograr los resultados que estás queriendo. Porque si no, uno se queda con esa palabra y yo me voy de por vida, claro, a decir nunca más voy a poder muscular o no puedo hacer esto, y tal vez te estás perdiendo de algo que podría ser muy bueno para vos, simplemente porque te quedaste con una única visión. Y hay mucha, mucha data. Por ejemplo, la vez pasada también, una señora del programa, estábamos hablando en un encuentro por Zoom y ella nos decía, no, bueno, yo tengo escoliosis. Entonces, como también, bueno, pará. Pero todos los ejercicios son parados y sosteniendo vos el peso, digamos, todo el cuerpo, porque también se puede laburar el core, que es, digamos, toda la estructura que va a sostener a esta columna. Se pueden laburar ejercicios sentados. No es que yo simplemente tengo que, todos los ejercicios son de la misma forma. Entonces, por eso digo, a veces nos quedamos con esta idea, con este pensamiento de que no, no puedo nunca más. Y es simplemente porque nos quedamos con la idea de una sola persona. Y te aseguro que todos tus rotos van a tener algún descosido y que vas a poder encontrar, sin dudas, a alguien que te dé otra solución. Dicen por acá, por ejemplo, el 168, es muy técnico también el 168. A la hora de un desarrollo muscular, aumento del músculo, ¿es indispensable tener un superávit calórico? Ay, me encantan muy las palabras, me encantan las palabras. Claro, sí. O sea, a ver, cuando vos querés muscular, requerís, digamos, de más energía, porque claro, está que ese músculo va a requerir repararse y en esas reparaciones es a donde aumenta esa masa muscular. Es instructor en musculación. Exacto, sí, sí. O sea, más prote y más calorías, claro. Por eso hablamos, por eso hablamos, sí, de que, y yo decía, de estos dos tipos de cuerpos. Yo decía, de esas personas a las que les cuesta subir de peso y a las que no. Porque a la que no le cuesta subir de peso, muy probablemente no haya que hacerle tan, tanto exceso de calorías, porque las tiene de reserva. Entonces uno podría, como con algunas estrategias, ayudar a que se utilice todo eso. Pero en quienes, por ejemplo, nos cuesta subir de peso, claro está que vamos a tener que hacer una ingesta y que, de hecho, el cuerpo te lo va a terminar pidiendo porque yo desde que estoy musculando realmente siento más hambre. Claro. ¿Y a qué se debe eso de que algunos tienen el metabolismo más rápido y otros más lentos? Mirá, creo que es una cuestión, a ver, ¿no? En cuanto al metabolismo, hay un montón de teorías que, por ejemplo, tienen que ver con la genética, tienen que ver con el lugar donde te criaste, que tienen que ver con genética, ¿no? Sí. Pero a la vez también, la vez pasada estaba leyendo y hablábamos también con una colega y con una amiga que también a ella le encanta leer y es una fanática, de que hay personas que nacen con más adipocitos, que son las células grasas, las que reservan grasa. Entonces, van a tener, si durante, ¿viste que hay niños que tienden a ser un poco más, como más gorditos? Sí. Bueno, ahí en esos casos uno ya sabe que esos niños tienen más adipocitos y, claro, va a haber más tendencia a reservar grasa porque hay más células que las puedan reservar. Claro. En quienes no tengan esa cantidad no va a pasar. Inclusive, si esta persona baja su grasa corporal porque de repente esto empieza a muscular y logra mejorar su alimentación y todo, es probable que vuelva a haber nuevamente un aumento más rápido si vuelve, digamos, a lo que estaba haciendo antes porque el número de adipocitos, el número, es decir, de células grasas, es el mismo siempre. No es que cuando la persona baja de peso deja de haber adipocitos, sino que ese relleno que tenían de grasa ya no lo tienen. Claro. Entonces, ahora que yo vuelvo otra vez a comer de más, a no oxidar toda la nafta que le doy al cuerpo, lo que no se oxida, sea grasa o sea carbohidrato, el cuerpo lo va a reservar. Y donde lo reserva, en estas células. Puede ser, tengo un montón de preguntas si no sabes el mejor está explotado, ahora vamos a repasar. Pero, por ejemplo, el otro día que hablábamos también fuera de aire, respecto al número de la balanza, que por ahí nos guiamos mucho por eso, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, si estás haciendo una dieta low carb y te estancás, empezás a hacer musculación, ¿ese número puede ir para arriba? Y entonces, ¿asustar? Exacto. Sí, sí, sin dudas, porque la masa muscular va a ocupar un peso. Por eso yo siempre digo tener en cuenta... Pero no está mal, digamos, que eso suceda. No, no. Por eso, a ver, siempre entendamos esta diferencia. Una cosa es peso corporal y otra cosa es masa corporal. El peso corporal es el peso total de tu cuerpo. O sea, vos te subís a la balanza y va a determinar el peso de tu ceja, de tu pestaña, de tus ojos, de tu materia fecal, si no fuiste de cuerpo, de todo. De todo. Ahora, la masa corporal lo que hace es determinar este compartimiento es grasa, esta cantidad es músculo, esta cantidad es hueso. Entonces, yo podría, a partir de la masa corporal, sí, tener una idea un poco más real de lo que está pasando en mi cuerpo. Bueno, tengo mensajes muchísimos. Ay, me imagino, escucha, ¿podemos responder uno que me parece súper de Insta? Sí, sí, vamos empezando. Me preguntaban, dale, me preguntaban por acá en Insta que estaba muy buena la pregunta, ¿qué onda con Asuno? Y musculación. Ajá. Bueno, ese es uno de los casos en los que yo no estaría recomendando justamente hacer ayuno, ¿sí? Ajá. O sea, pensemos esto, si vos haces algún ejercicio aeróbico, ¿sí? Tipo ir a correr, ir a caminar, natación, en ayuno puede hacerse tranquilamente, ¿sí? Bien. Pero estábamos hablando hoy del esfuerzo que le demandaría a mi cuerpo poder producir esa energía en el caso de tener que hacer musculación. Entonces, en el caso de ayuno, sí, digamos, habría que darle una energía, un carbohidrato a ese cuerpo para que vaya a hacer musculación. Sí, pues la musculación no es lo mismo que ir a correr. Así que en ese caso, si haces ayuno, mi recomendación es hacer un pre-entreno, irte al gimnasio, hacer tu pose-entreno y después sí, manejar tu ventana alimentaria en esas horas, de última inclusive, los días que vos entrenás, que sabés que, por ejemplo, vas a entrenar y vos decís, ay, bueno, pero yo quiero igual mantener mis 12 horas de ayuno, mis 13 horas, bueno, hacértelo más temprano la noche anterior. Ah, espectacular. Empezá tu ayuno la noche anterior antes, tal vez a la tarde para cumplir las mismas horas y a vos te hace bien hacer ayuno, me parece genial. Dice por acá, ¿el mejor alimento del mundo es el huevo? Pregunta en el 4.33. Qué fruta no doble el huevo. Sí, para mí es uno de los mejores. A mí me encanta porque el huevo tiene como, primero que es súper versátil, lo podés hacer en mil preparaciones, lo podés llevar con vos a todos lados. Por ejemplo, nosotros con Rama que nos fuimos a ese refugio de montaña que estuvimos, para nosotros una opción que va de cabeza, aparte los dos nos miramos tipo, ¿qué llevamos? Huevo duro, sí. O sea, ya lo tenés preparado, no requiere de estar en heladera, una vez que ya está cocinado lo podés llevar y es súper práctico, ¿viste? Porque lo cascas, lo abrís y lo comes y quieres llevarte una sal le pones una sal, pero para mí es como de los mejores. Te haces un huevo revuelto, te haces un huevo frito, te haces un huevo pasado por agua, un omelette, entonces como que súper. Y sobre todo, por ejemplo, he pensado también en los concurrentes míos vegetarianos, yo les digo que sean súper amigos, del huevo, de hecho yo recomiendo mucho más huevo en vegetarianos y las legumbres dejarlas como cada tanto, opcional, como ahí para hacer alguna modificación. Bien. Pero, por ejemplo, si a los que me dicen che, a mí me gusta comer fruta, ¿no? Pero viste que la fruta al toque te cae de hambre. Sí, sí, sí. Al toque. al toque, al toque aguanten los huevos, me dicen ahí, pero sin dudas. Bueno, yo lo que recomiendo ahí... ¿Hay límite para comer huevo en el día? Mira, el día que entrenás, yo lo cuidaría entero por el tema de la yema, ¿sí? Así que solo cuidado con eso. Gracias por los mensajes. Un paréntesis. Está full el vivo de entrada. Está full de hora. Y en el caso, digamos, de que no estés en el tu día de entrenamiento, como no vamos a tener tema con la yema y con la grasa, vas a poder comerlo como más libremente. Yo creo que ahí va como más tranca. Y si quieres comer fruta, una recomendación para esto que uno dice, bueno, tengo ganas de comer fruta, pero sé que la fruta al toque me hace tener hambre. Bueno, te puedes comer un huevo duro, por ejemplo, uno o dos huevos duros y después comerte una fruta como para sacarte esas ganas si tenías de comer ahí algo. El 815 dice, por ejemplo, yo consumo mucho maní y tutuca, ¿en qué me influye, para bien o para mal, sin sal el maní? Aclara. Está complicado. Y sí, o sea, a ver, todas esas cosas, el gran tema es cuánto comes y si lo comes todos los días. La tutuca tiene banda de azúcar, no solo tiene azúcar por fuera, sino que además es un carbohidrato y no estás obteniendo ningún nutriente de nada, no estás obteniendo saciedad y encima esas cosas que son tipo de taca, 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 que tenés una bolsa y adelante y no parás y encima esa combinación del crunchy, cuando lo mordés y cuando te entra en contacto con la saliva que como que se desarma, mamita, ese cerebro diciendo dónde está el botón de poner el freno porque no existe botón de poner el freno. Y con el maní pasa un poco también similar, digamos, por más que sea sin sal, que hasta inclusive yo te diría si le pones una sal marina podrías ponerle sal, lo mismo, tratar de todas esas cosas que son tipo como tan adictivas y tan de voy metiendo la mano y voy comiendo, yo en esos casos diría no, o sea, tratar de como, bueno, tengo ganas de comer, bueno, hoy me siento y me como un puñado de maní, un puñado de tutuca, pero no te compres la bolsa porque te la vas a comer. Sí, sí, sí. Mira, vos sabés que estaba leyendo el otro día un libro que recomiendo mucho se llama Hábitos Atómicos y yo por ejemplo me considero una persona con mucha conducta y o sea, yo por ejemplo puedo tener en mi casa alfajores, chocolates y saber que están y no comerlos. Bien. Pero, y un gran pero, enorme y gigante, cuando estás bajón, cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás, a veces, a veces terminas recurriendo a la comida y yo estuve en el súper en estos días, compré varios productos para hacer para hacer unos reel y algunas cosas, algunas cosas, digamos, las regalé, otras cosas me estoy haciendo un compostero para poder tirarlas porque la gente tiene razón, digamos, me decía el otro día, oye, en vez de tirarlo por ahí puedes usarlo, bueno, listo, me estoy haciendo ahí, así que si alguien tiene para donarme tachos de pintura de 10 litros, serán bien recibidos, me escriben por privado y serán bien recibidos, pero claro, algunas cosas, como no las podía tirar, me las guardé. Sí. Y vengo de unos días con algunas cuestiones que me vienen pasando, ahí como internas y emocionales y qué sé yo y me di cuenta que mi cerebro estaba como tipo, anda ahí, sabés que está la comida, sabés que está esa comida, sabés que está esa comida, entonces digo, dependiendo de cómo uno está, si lo tengo ahí, es como que estoy intentando todo el tiempo, entonces, o sea, yo coincido con esto, si vos que estás escuchándome del otro lado puedes decir, yo tengo una banda de esfuerzo y voluntad o yo soy una persona con súper autocontrol, perfecto, pero por qué tentar a tu autocontrol o por qué tentar a tu fuerza de voluntad poniendo cosas que uno sabe que pueden después llevarte a comer y que terminen haciéndonos mal, viste, porque no le puedes poner el freno. Yo no tengo tanto autocontrol, estoy aprendiendo a tenerlo, pero igual no tengo nada. Claro, bueno, ahí está bueno, pero fíjate eso, en realidad ese es el tema, el punto de acá es autoconocimiento, entonces uno dice, bueno, ¿yo qué tipo de persona soy? ¿Una persona que puede tenerlo adelante y no comerlo o soy una persona que si lo tiene sabe que se lo va a comer? Perfecto, en tu caso decís, sé que si lo tengo me lo como, bueno, no lo compro, ni siquiera lo tengo en casa. Claro. Los que decimos que tenemos autocontrol y todo, podemos tenerlo, pero también entendiendo eso, que si tenés un problema, lamentablemente, la comida es un recontra aprendido que sabemos también que nos va a dar esa, digamos, esa dopamina que nos está faltando en ese momento, exactamente, entonces, por ejemplo, ¿qué hice el otro día que estaba así? Me fui con unas amigas el sábado, estuve laburando a la mañana y al mediodía me fui a la quinta a una amiga, entonces, chau, fuera zapatillas, sol, y relajarme un poco para estar bien y después las chicas me dieron la idea, yo tengo bañera y bueno, tengo un baño de inmersión, entonces, como también, ¿viste? Entonces, eso hace que la cabeza esté pensando en que voy a tener una gratificación que no va a ser la comida y bueno, por ahí, digamos eso, buscarte otras cosas que también generen en vos toda esa liberación de neurotransmisores, pero que no sea con la comida, por eso es muy importante conocerte. Porque tenés una fresca en la heladera, dice acá el 612. exacto, lo mismo. Tienes una birra en la heladera. Lo mismo, si sabés que la tenés y a vos te gusta y tal vez vas a estar volviendo de algún lugar diciendo, vuelvo y esté esa birra y me la voy a tomar. En cambio, si no está, por ahí, digamos, es como que uno pensaría en qué otras cosas tiene cuando llega a su casa. Miren esto que aprendí y se los tiro también para que ya lo piensen y lo puedan como analizar. Sí. Porque nosotros acá pensamos en mente y en cerebro, así que este tip viene para eso. de la gratificación, del placer y todo. Porque cuando nosotros estamos en un determinado estado, como que nuestro cerebro detecta que estamos como en un estado medio constante y dice, ok, salimos de ahí. La manera de salir de ese estado, porque lo que detecta el cuerpo son estos cambios, es muchas veces esto, buscar alguna cosa que nos dé gratificación. Y bueno, la comida... Y en el momento, automático. Exactamente. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante poder empezar a hacernos de herramientas de autoconocimiento, por eso rompemos tanto. Y digo, a ver, empezamos hablando todo esto y diciendo, hablamos de alimentación y hablamos de actividad física. Y ya sabemos que son dos cosas muy importantes, pero siempre voy a decirles que el paso anterior a estas dos cosas es laburar y conocer tu mente. Sí, porque fíjense que siempre todo lo que terminamos hablando es, bueno, pará, pero si me conozco, yo sé que no tengo que tenerlo. Eso es autoconocimiento y eso no sale de algo que no sea el sentarte a meditar con vos y a ver qué tipo de persona sos. Che, a ver, bueno, ¿de dónde obtengo placer? ¿Cuáles son las cosas que me dan placer? Sentarte y poder hacerte un listado con las cosas que te dan placer. Ah, che, mirá, el listado lo único que tienes es comida. La pucha. Claro. Entonces, si solo estoy obteniendo lo de ahí, ¿qué otras cosas, no? Experiencias sexuales, una buena charla, esto, tirarse al sol, estar en el césped, hay un montón de cosas. Tocar la guitarra, pintar, pero claro, ¿por qué no nos atrevemos a todo esto? Porque nos sacan de la zona de confort y porque nos hacen tener que hacer un laburo que es el de pensar más allá de la respuesta que siempre nos dieron que fue la de la comida y todo, si nos trasladamos a la infancia, en mayor o en menor medida la comida ocupó ese lugar. Venías triste de la escuela y te daban algo de comer. Para ir a la escuela te daban algo de comer para los recreos y el recreo es el momento divertido de la escuela. Exactamente, o sea, vengo de estar escuchando y a la ceño, pum, salgo al recreo, track, azúcar. Entonces, todo el tiempo, o sea, piensen que estamos siempre utilizando la comida, entonces no conocemos otras cosas, no nos conocemos a nosotros. Entonces, qué importante es, ya tanto si sos papá como para empezar a practicarlo con tus niños o tanto si no tenés hijos pero vos querés empezar a conocerte desde otro lugar, eso, sentate, hacete un listado, ponete a investigar en vos, a conocerte, a saber qué cosas te hacen bien, qué cosas te hacen mal y en función de eso también empezar a hacer cambios porque si no, digamos, siempre es el mismo círculo, siempre es el mismo círculo y claro, por eso no ves resultados, por eso no ves cambios porque estás haciendo lo que hiciste siempre y claro, si lo que hiciste siempre no te funcionó, ¿por qué va a empezar a funcionar ahora? Dani, gracias. ¿Dónde te encontramos? Aquí, en Instagram, Dani Pedraza, NutrirConciencia.com, mi página web que está activadísima, porque quedan un montón de consultas como siempre. Perfecto, perfecto, las vamos a estar respondiendo, en mi canal también de YouTube, que es Nutricionista Daniela Pedraza y en TikTok también así como aquí en Insta. Espectacular, gracias Dani. Placer como siempre. Nuestra nutricionista Daniela Pedraza como siempre respondiendo todas tus dudas. por supuesto que siempre.